Hoy siento que es un día especial, aunque sea que está re oscuro. Es sábado y voy a visitar la biblioteca de Martin Luther King. Es un momento emocionante para mí. No puedo creer que no había venido hace rato, quería venir a esta biblioteca porque es la más grande, la más más grande de todas esas luces. Parece como zona de universidad, me siento acá otra vez en la universidad. Aparte que tengo mi mochila, tengo mi lechera, tengo resaltador, como toda buena estudiante. Una capacitación para ser profesora. A mí me encanta educar, entonces obviamente tengo que capacitarme. Miren, los perros son libres, como yo. Las bancas donde se sientan los abuelitos y los novios de parque. Miren, allá. Súper linda ahí. Ahí re linda esa imagen. En los parques casi siempre todos los asientos son donados por alguien. Esa placa significa que es en honor a alguien o que fue donada por alguna familia, por alguien. Curioso, ¿no? Miren, en este momento tan emocionante para la historia. Pues por lo menos para mi historia es muy importante. Library. Me encanta. Esto parece la, o sea, la Facultad de Música de la Nacional. Recuerdo estar para enfrente de la Facultad de Música, que tenía como un pequeño. Obviamente este es más grande, pero es la Nacional. Siento que estoy en la Nacional. Sí, sí, sí. Bueno, para adentro. Fuimos. Amigos, esta la propia sección de niños. Saben que es eso, es como una biblioteca para niñas. O sea, o sea, o sea, tengo que entrar. Pero todavía no está abierta, como que los niños no madrugan. ¡Shh! ¡Shh! Este está cool. Muy buenas. ¿Cómo estás? Annual Art of Remembrance Altar Exhibit. ¡Tadadad! Me gustan las patas. ¡Oy, can! La parte. Esta es la parte donde están todos. Sí, uno se puede sentar y uno puede coger un computadorito. Pero no me gusta. Porque se ve como la oficina del principito de la película. Se ve horrible. Le falta como amor a esta cosa. Le falta color. Y quedan las bañas. Pero es que allá hay unos chicos. Que están en la oscuridad plena, literal. Estoy perdida. No sé dónde estoy. O sea, miren. Ese de ahí está con luz. Pero los de allá. Los de ese lado. Están igual. Pero sin luz. En la oscuridad. Estoy perdida. Ya no sé dónde queda mi salón. Oye. A mí es que fue porque no entendí. Me había perdido porque no entendí. Lo que hace no entenderte, ¿verdad? Decía slide joke. Y un slide joke es como hacer así. Es como salir de acá y haces así. Mi salón queda por ahí. Por allá. Chau chau. Bebe, 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 bebe. Woo, shaggy. Ok, bye. Adult learners. And then there's another one here. That is, I wish stories by adult learners. Did everybody get the sign-in sheet? Ajá. Pueden creer que todos estos libros, todos estos libros son libros banned, o sea que los han prohibido en ciertas partes del mundo. O sea, mirando la lista de Color Purple, ya la he leído, me gusta mucho. Tequila Mockingbird, de verdad es uno de mis libros preferidos. A Clockwork Orange, también me fascina. Frankenstein, me acompañó durante un tiempo muy largo. The Diary of a Young Girl, de Ana Frank, también de mis favoritos. You don't have to have Harry Potter from here? Wow. Hay que leerlo. Wow. Y acá hay una frase que dice. Books unite us. Censorship divide us. Tengo que volver, estoy en mi break, pero tengo que volver de vuelta a mi clase. Miren esta serie. Son adultos que después de aprender a leer o a escribir, o a ambas, han publicado sus historias. Cada año publican un libro diferente. Adult learners. Está bueno que haya venido hoy con la mochila liviana, porque siento que me voy a sacar muchos libros hoy de la biblioteca, porque es una biblioteca gigante. A mí me gusta mucho lo inclusivo que están. Miren, este no sé qué idioma es. No, es que de verdad, no sé qué idioma es, me perdonarán. Este yo sé que es mandarín. Está todo lo mismo, escrito. Este es vietnamese. Este es español. Y este es inglés. Está escrito lo mismo, pero en los cinco idiomas, entonces es cool. Bueno, ahí viene un papel, pero no creería que era de verdad, pero no. Yo ya me iba a lavar las manos. Este niño está re lindo. Se los recono. Miren esto tan hermoso. ¿Tú qué será? El play is how babies and kids do. Yo creo que todos. No solo los niños y los dos. No, solo estos. Twinkle things on little star. Fishtails Where was it? Which bait? What kind of fish? And how big? You can choose Ahí estaremos Mujas mejor que yo Este espacio está re lindo O sea, es la sección de niños Más grande que he visto en mi vida Tiene un montón de series Tum, tum, tum Está rico Está rico Yo estoy buscando la sección de idiomas De libros para niños Pero en coreano Ay, me encantaba esta tortuga de pijina Me encantaba Llegué a las 8.40 de la mañana y son las 5.30 De la tarde Voy a ir a tomar el colectivo Que ya está a punto de pasar No me gusta mucho la biblioteca Para ser honestos Pero Porque es muy oscura Muy, muy oscura Pero a fin de cuentas Estaba muy bien equipada Salí con un par de libros en coreano Estos Me gustó mucho Me tomó tiempo escogerlos Porque había mucha oferta Entonces Sí, por eso Cuando esta mañana que llegué Estaba súper oscuro el día Y ahora está re lindo Se ve re lindo Está re lindo Por de que estos Este se parece al edificio En Buenos Aires De Geosciencias Igualitito Igualitito Una copia Esto sí se parece Como a las películas De los Estados Unidos Ah Pero imagínense Porque soy en los Estados Unidos Esta imagen está muy bonita Para tomarle foto Bueno, es que Miren Hago un poquito Como que me gusta así Miren Está re lindo Ya casi llegó La parada del colectivo Están re lindas Esas casas Hola Hola Haciendo aumento Haciendo aumento